La mañana siguiente, cuando da comienzo el capítulo 13, don Quijote acompaña a cinco de los seis cabreros que se reúnen con seis pastores vestidos con pellicos negros, además de dos gentiles hombres de a caballo con otros tres mozos de a pie. Y todos van a ver la conclusión de las extrañezas así del muerto pastor como de la pastora homicida. Evidentemente, todo el mundo ya juzga como culpable a Marcela. Ahora leemos un diálogo fascinante entre don Quijote y uno de los dos gentilhombres, Vivaldo, que le pregunta qué era la ocasión que le movía a andar armado de aquella manera por tierra tan pacífica. Observemos que esta tierra tan pacífica no lo es del todo, al menos para individuos como Grisóstomo y don Quijote. A lo largo de la novela contemplaremos la relación entre el amor y la violencia. Don Quijote responde a la pregunta acerca de su profesión, enfatizando de nuevo la diferencia entre la vida floja de los caballeros cortesanos y la más trabajosa de los andantes, de los cuales yo, aunque indigno, soy el menor de todos. En ese instante, sus compañeros de viaje lo toman por loco y Vivaldo persiste, preguntándole que qué quería decir caballeros andantes. El extenso discurso que elabora don Quijote ahora es una de sus glosas importantes de los mitos cabelladezcos. En este caso, dado el conflicto entre España e Inglaterra hacia 1600, quizás sea de interés particular el hecho de que don Quijote haga énfasis en los anales e historias de Inglaterra donde se tratan las famosas fazañas del rey Arturo. Luego cita el mito de la metamorfosis del rey Arturo en un cuervo y subraya que en tiempo de este buen rey fue instituida aquella famosa orden de caballería de los caballeros de la tabla redonda. Y termina cantando otra vez el romance de Lanzarote del lago. Nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera Lanzarote cuando de Bretaña vino. Hemos venido diciendo que don Quijote se identifica más con Amadís de Gaula que con cualquier otro caballero, pero esta es la segunda vez que se identifica con Lanzarote y lo hará posteriormente en un episodio importante hacia el final de la novela. De hecho, aquí parece que toda la tradición de las aventuras caballerescas desciende de Lanzarote, dilatándose por muchas y diversas partes del mundo hasta llegar a Amadís y todos los demás caballeros que don Quijote siempre tiene en mente cuando ofrece su brazo y su persona en ayuda de los flacos y menesterosos. Cuando el grupo de cabreros y caballeros llega a la sierra del entierro, Vivaldo compara la profesión de los caballeros andantes con la de los monjes más austeros, lo cual da otra vez lugar a la locura de don Quijote que insiste en que los caballeros andantes sufren aún más que los monjes, porque igual que los soldados respecto a sus capitanes, ponemos en ejecución lo que ellos piden. Don Quijote termina esta frase de su discurso insistiendo en que todos los caballeros andantes merecen subir a ser emperadores por el valor de su brazo, y que si no tuvieran en eso la ayuda de algunos encantadores y sabios, pues quedarían defraudados de sus deseos y bien engañados de sus esperanzas. Esta parece ser la oportunidad que busca Vivaldo, que se vuelve cada vez más impertinente a lo largo del diálogo, para desafiarlo. Partiendo de la idea de que es poco cristiano que los caballeros andantes dependan tanto de encantadores, Vivaldo observa que cuando acometen sus aventuras nunca en aquel instante se acuerdan de encomendarse a Dios, como cada cristiano está obligado a hacer en peligros semejantes. Antes se encomiendan a sus damas con tanta gana y devoción como si ellas fueran su Dios. Y agrega que todo eso es pagano. Don Quijote responde que aún así tiempo y lugar les queda para hacerlo en el discurso de la obra. Pero Vivaldo no desiste y trae el ejemplo de dos caballeros que se retan y se arremeten y en la mitad de la corrida se encomiendan a sus damas, episodio que si termina con la muerte de uno, ese no tuvo lugar para encomendarse a Dios. Vemos aquí cómo Cervantes hace uso de los debates morales de la época, la tal llamada casuística, con resultados siempre cómicos. Vivaldo y Don Quijote terminan su conversación hablando del nombre, patria, calidad y hermosura de Dulcinea. Don Quijote desata una versión hilarante del blasón, la descripción típica de la mujer por parte de los poetas de la época, según la cual las partes del cuerpo de la dama se asocian con objetos de lujo, sus cabellos sonoros, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, etc. Evidentemente, Cervantes se burla de su héroe y todo parece sugerir otra vez el tema de la obsesión por la pureza étnica. Pues Vivaldo solicita que se revele el linaje prosapia y alcurnia de Dulcinea, a lo que Don Quijote tiene que admitir que no tiene ninguna ascendencia noble, sino que es de los del taboso de la mancha, linaje, aunque moderno, tal que puede dar generoso principio a las más ilustres familias de los venideros siglos. En esto encontramos la muy simbólica procesión del entierro de Grisóstomo. Por la quiebra que dos altas montañas hacían, bajaban hasta 20 pastores, todos con pellicos de negra lana vestidos, y estos llevan unas andas en donde todos ven cubierto de flores un cuerpo muerto. Es el primer cuerpo muerto de la novela. Ya habrá otros igual de simbólicos en el resto del texto. Fijémonos bien, el episodio alude a la literatura como una institución toda involucrada en la relación entre la muerte y el amor, pues tenía en las mismas andas algunos libros y muchos papeles abiertos y cerrados. Más tarde, se alude a Dante, pues Grisóstomo murió en la mitad de la carrera de su vida y a Virgilio, el divino mantuano, porque el muerto había dejado muchos papeles, pero había mandado que los entregara al fuego en habiendo entregado su cuerpo a la tierra. Y de repente, surge un comentario misógino, cuando Ambrosio, el amigo de Grisóstomo, indica el lugar donde tienen que abrir la sepultura. Allí me dijo él que vio la vez primera a aquella enemiga mortal del linaje humano. De manera semejante, cuando Vivaldo insiste en leer algunos de los poemas de Grisóstomo, alude dos veces al ejemplo de la crueldad de Marcela. Al principio del capítulo 14, Vivaldo lee la canción desesperada de Grisóstomo. Es otra obra magistral de Cervantes, ya sea porque reconozcamos su recorrida del espectro de los sentimientos de sufrimiento amoroso que caracterizarán el movimiento romántico de los siglos venideros, o veamos su representación épica e infernal de la batalla emotiva que resulta en el suicidio del joven héroe petrarquista. Notemos en particular cómo Cervantes logra vincular las míseras entrañas y el amargo pecho del amante con la topografía del Mediterráneo. Tanto los ríos principales de la península española, el padre Tajo y el famoso Betis, como los páramos desiertos de Libia, son testigos del mal que sufre Grisóstomo. Y qué mal es este al final. El rechazo amoroso se especifica como causa de los celos del pastor enamorado, los cuales le conducen a suicidarse. Matan los celos con rigor más fuerte. Y oh en el reino de amor fieros tiranos celos. Grisóstomo se suicida pertinaz en su fantasía y culpa tanto a Marcela como a la antigua tiranía del amor en sí. Todo esto desemboca en una serie de alusiones mitológicas a Tántalo, Sísifo, Ixión y las cincuenta hijas de Danio. En efecto, es llevar el sufrimiento amoroso a un nivel trascendental, planteándolo como causa de la condenación al infierno. Curiosamente, aquí encontramos a Ixión, el primer asesino, según los griegos, junto con las Danaides, todas asesinadas por sus esposos la noche de sus bodas. El problema del deseo humano parece inseparable de la violencia humana. Ahora bien, cada vez que entendemos el punto de vista de un personaje en Don Quijote, podemos estar casi seguros que nos encontraremos con otro contrario a éste. Gran parte, si no la mismísima esencia de la ironía cervantina, consiste en este juego continuo de perspectivas. Así es que el narrador nos reporta que a la conclusión del poema, Vivaldo dijo que no le parecía que conformaba con la relación que él había oído del recato y bondad de Marcela, porque en ella se quejaba Grisóstomo de celos, sospechas y de ausencia, todo en perjuicio del buen crédito y buena fama de Marcela. En otras palabras, todo el poema es un tipo de calumnia contra la pastora homicida. Y esta observación sirve como paso final de la historia de Grisóstomo, que luego da lugar a la aparición repentina de Marcela, una maravillosa visión que parece tan hermosa que pasaba a su fama de hermosura. Marcela es una de las figuras más comentadas por los críticos de la novela cervantina y ha dado lugar a un debate fuerte sobre las intenciones del autor. Es fácil entender por qué. Marcela ha llegado precisamente para responder a las acusaciones de Grisóstomo y su discurso es lógico y contundente en su rechazo del juicio general que se ha venido formulando en su contra. Marcela articula su caso con la exactitud de una filósofa o abogada. Utiliza ejemplos y hace observaciones específicas sobre el caso. Escuchemos algunos de los razonamientos de Marcela, siempre sacavando la lógica petrarquista de Grisóstomo y sus amigos. Descarta la obligación de corresponderles el amor a otros por el mero hecho de que ella sea bella. No alcanzo que por razón de ser amado esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien la ama. Y más, que podría acontecer que el amador de lo hermoso fuese feo y siendo lo feo digno de ser aborrecido, cae muy mal el decir, quiérote por hermosa, hazme de amar aunque sea feo. Marcela indica el caos social que resultaría si los valores de Grisóstomo se aplicaran en la realidad. Si todas las bellezas enamorasen y rindiesen, sería un andar las voluntades confusas y descaminadas sin saber en cuál habían de parar. Esta observación es una ominosa anticipación de los episodios centrales de la novela. Marcela luego indica la hipocresía de los hombres que por un lado sobrevaloran la honestidad de la mujer y por otro, insisten en que la mujer se rinda. Si la honestidad es una de las virtudes que al cuerpo y alma más adornan y hermosean, ¿por qué la ha de perder la que es amada por hermosa por corresponder a la intención de aquel que por solo su gusto, con todas sus fuerzas e industrias, procura que la pierda? Más que nada, Marcela reivindica su libertad. Dice que el amor ha de ser voluntario y no forzoso. Pregunta, ¿por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza? Y por fin afirma, yo nací libre. Encima, insiste en que su conducta personal jamás dio lugar a las fantasías de Grisóstomo. No me llame cruel ni homicida aquel a quien yo no prometo, engaño, llamo, ni admito. Concluye suplicando que todos tomen nota. Este general desengaño sirva a cada uno de los que me solicitan de su particular provecho y entiéndase de aquí adelante que si alguno por mí muriere, no muere de celoso ni desdichado porque quien a nadie quiere, a ninguno debe dar celos. Al final volvió las espaldas y se entró por lo más cerrado de un monte que ahí cerca estaba. Marcela anuncia muchos de los problemas principales del resto de la obra, a saber, ¿para qué sirve el amor si no para provocar caos social? ¿Y cuál es la función de la voluntad de la mujer en las relaciones amorosas? Tendremos muchas oportunidades de recordar a Marcela, una mujer con nombre marcial, que nos recuerda a la diosa Diana, huyéndose de los ojos deseosos de tantos mozos que la persiguen en los bosques. Por ahora notemos la reacción hilarante de Don Quijote. En primer lugar se lanza a defender el derecho que tiene Marcela a que nadie la persiga. Ninguna persona, de cualquier estado y condición que sea, se atreva a seguir a la hermosa Marcela. So pena de caer en la furiosa indignación mía. Suena justo y correcto, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con el hecho de que después de despedirse de Vivaldo y los demás que van para Sevilla por ser un lugar tan acomodado a hallar aventuras, luego el caballero andante determinó de ir a buscar a la pastora Marcela y ofrecerle todo lo que él podía en su servicio? El amor puede ser imperioso y tiránico, incluso y quizás especialmente cuando sea subconsciente. Música 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 Música